Para los clientes de la notaría segunda de Manizales, las colas y las demoras ya no hacen parte de sus trámites notariales. Para agilizar el proceso de identificación de los usuarios e incrementar la seguridad, la notaría digital utiliza la biometría. Los usuarios pueden hacer personalmente el seguimiento de sus escrituras por medio del kiosco digital. Es un trámite muy sencillo, los requisitos básicos son saber manejar internet y saber leer, básicamente, porque él lo va guiando a uno paso a paso sobre lo que tiene que hacer. Y para dar a conocer los edictos más fácilmente, la notaría cuenta con estas pantallas disponibles al público. Es como más fácil, de hecho no hay que preguntarle a nadie, simplemente uno lo mira y ya se pone en contacto directamente con el funcionario. Pero los servicios de esta notaría digital no se limitan a los que se pueden encontrar en la misma, sino que existen otros más a los cuales se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo a través de internet. O a cualquier hora, ese es el caso de Jorge Osorio, quien tramita desde su oficina o su casa las escrituras que necesita en la empresa inmobiliaria donde labora. Me agiliza los trámites y también le da la oportunidad a mis clientes de saber en qué proceso va la escritura que han firmado. Un proceso decisivo en el gran proyecto de reeducación urbana que se lleva a cabo en el barrio San José de Manizales. Al haber volumen de escrituras, el tiempo va a estar reducido, entonces necesitamos apoyos tecnológicos y nos lo brinda la página de la notaría. De la notaría digital, un programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del Pacto Social Digital, que usa que en el 2019 todos los colombianos estén conectados e informados. Tiene como finalidad impulsar el uso de las TIC en la función y el servicio notarial, de suerte que traslade los beneficios a la comunidad en procura de su bienestar. Algo que no afecta las ganancias económicas de las 847 notarías digitales que habrá este año en Colombia y sí las incluye entre las entidades gubernamentales que ya cuentan con trámites en línea. Empieza a volverse muy importante que las notarías logremos que los usuarios no tengan que ir hasta la notaría para hacer los trámites y que les facilitemos todo lo que tiene que hacer una notaría a través de Internet. Y mientras la comunidad se beneficia a la notaría digital, ahora el reto es desarrollar el uso del PIN para poder pagar los trámites desde cualquier lugar y la expedición del registro civil por Internet.